Ese tato, ese tato, esa munición la vamos echando, toda la munición se la vamos echando ahí. Ah, el radio de comunicaciones. ¿Qué viste? El radio de comunicaciones. Que tengo que estar grabando. Ese le acabo de cortar el ELM. Esa es la munición que está suelta. Toda la suelta, toda la munición se está hecho ahí. ¿Qué tiene ahí? Una herida ahí o qué? Pregúntale cuándo fue toda esa marida. ¿Cuándo le hicieron ahí? Eso fue el día del hostigamiento de la defidencia, ¿no? ¿Cuántos días se le dieron en el brazo? Hágase por acá. El que no intenta nada, nada se le va a hacer. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé. ¿Qué es eso? No sé, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las vueltas, que verifique bien en la parte de arriba. Nadie va a poder nada. ¿Vuelta o a vuelta? ¡Gracias! Sí, gracias. ¿Quién más tiene teléfono? ¿Quién más tiene teléfono? ¡Perteneces! ¿Cómo? Yo tengo dos celulares que ven arriba. ¿Cómo? Yo tengo dos celulares que ven arriba. Mire, bote, acá los celulares. Moreno. Sí, sí, ya. Mi teniente. Mi teniente. Mi teniente. Yo tengo dos celulares que están arriba. Yo tengo dos celulares que están arriba.